Yo no sé lo que pasa conmigo, que me acuerdo de ti a cada rato Y de pronto sin darme yo cuenta, se me nublan los ojos de llanto ¿Qué me diste mujer? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué te quiero tanto? Eres mala mujer, eres mala, eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando, es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas Que me destrozan mi vida desierta Compartan por dentro que siempre ves, para que se meta la raza y le pongan algo nuevo Pero muy tarde me di cuenta que en mis manos tenía una falsa mujer Me detraste solo cuando más te amaba Y de la nada tú piensas volver Yo no sé para qué regresas Ahora la verdad, ya no me interesas Vete con quien quieras, te deseo suerte y que te vaya bien Te pido no sigas llorando Para que llorar, que es lo que estás buscando Que vuelva a ser el mismo de antes No se va a poder De una vez te digo Que otra oportunidad Conmigo no vas a tener Y la nueva en la que se compone con mi compadre El otro chico y yo dice Ya no sé ni qué creer Pues tus mentiras Me dieron un golpe duro al corazón No entiendo por qué estás Donde no quieres estar No me quieres No debes disimular Sabes bien que te adoré Como a ninguna Lo analizo y encuentro en mi un error El error fue demostrar Y que te quise de verdad No me quieres No debes disimular Para qué estar contigo si me hieres No sabes ni lo que quieres Me rompiste el corazón Prefiero que te vayas de mi lado A estarte aguantando tu falta de educación No te preocupes por mí Sé que estaré mejor sin ti Sin tus engaños Tu amargura Estoy feliz Pero me arrepentí Al entregarme a ti Y yo siempre fui derecho Y recapacité Dejarte de querer Era cuestión de tiempo Y ahora quieres volver Volverme a querer Pero ya soy ajeno Encontré otro amor Que si me valoró Es un amor sincero Y te quiero meter un corrido que dice Si sales Si sales de Culiacán Pasas por Badiraguato Te agarras para Santiago Saludas en Guanajuato Y ahí le agarras arroyo De la Noria para abajo Seguido me ven pasar Porque allá en mi tierra Contento me ven pistear Cuando yo voy pa' la sierra En puras cuatro por cuatro Que arremangan en las piedras Si vieras como es bonito Cuando vas por el arroyo De noche ven las estrellas En salibanado y almohadón Tomando pura tecate Y bucanas del dieciocho En un correo inédito Que por ahí viene con mi compadre El Favela No sé si sea ese el güey No sé si ya se decidió Pero ahí viene un dato Con mi compadre El Favela También salió un dato Por ahí con mis compas En Gran Ordeño Mi compadre Barajas El que dice Por aire y por carretera Fechas camino de heredas Con un rifle y con pechera Sigue siendo el más buscado Por los guachos en la sierra Es Joaquín Guzmán lo era Aterrizado una avioneta En una pista secreta Se ven bajar metralletas Todos brincamos blanqueados Todos escoltando al chapo En motos y en camionetas Y el otro dueto Que viene con mi compadre El, todavía no lo grabamos Pero yo creo que eso va a ser Dice Una pecatito diablo Y se me quita lo estresado Me levanta el vuelo Un cigarrito bañado Y una morrita a mi lado Con música de viento Aunque no salgo en revistas Con el deporte de artista Me han catalogado No le pego ni a los treinta Pero traigo una cuarenta Para lo vergas Me gusta quemar Para alucinar O a pensar Todo está real Si supieran lo que batallé Para subir Ahora soy el mero bueno Para repartir Y ya me da igual Lo que digan No piensen de mí La música Como avión me la navego Me gusta andar bien arriba Bien relajadito Con tu gracia lástima Y con la mente positiva Puro hacerme rico Que ese morro le echo ganas Por eso tengo milena Y mi trabajo me ha costado Con San Judas y Malverde Y el negocio de la verde Tengo controlado Ya me enteré Que tienes muchos amigos En tu ser Dime ayer ¿Con quién te quedaste de ver? ¿Por qué tienes reservación En un hotel? Muchas mentiras Sé muy bien Que ya no hablas Con amigas Ahora son hombres Con los que tú Te miras Y sales a pasear Siempre a tu unidad No me vengas A decir Que tú me quieres Porque sé bien Que prefieres Alguien más Que no soy yo No me vengas Con cara de arrepentida Sé muy bien Desde hace tiempo Por mí no sentías amor Ya no pienso Aguantar más Tus engaños Porque la neta Estoy harto Tengo roto el corazón Pensaba decírtelo Desde hace tiempo He bebido este momento Hoy se presta la ocasión Hoy te digo Que lo nuestro se ha acabado Esto aquí se terminó Voy a ser directo Yo no te convengo Corazón Hoy me traicionó La tentación Le fallé A tu tierno corazón Voy a ser directo Por más que le busques Se acabó No es tiempo completo Nuestro amor A mi piel Otro brazo Es tan calor Al final del cuento Siempre existe un malo Y esta vez El malo soy Maldito antojo Ahí le va un pedazo Maldito antojo De que a ti y a mí No se estorbe la ropa Por poder morderte Esa trompita hermosa Te lo juro Que se me hace agua la boca Maldito antojo De llevarte Donde nadie te ha llevado Conocer contigo Aquel sabe un pecado No me niegues Que en mis besos Has pensado Dejaría hacerte la tonta Si se nota Que también se te ha tocado Sé Que andas estrenando dueño En estos días Y aquí sin olvidarte Todavía Me pregunto Si tendrás ganas de verme Y quien es Es el que tú le perteneces Hoy Él está feliz Contigo estoy seguro Y me da gusto Que ella tenga Buen futuro Más te encargo No le cuentes Tu pasado Porque ahí estoy yo Y sé Que no me has olvidado No No le digas De que tamaño Lo tengo El amor Que aún en mi alma Estoy sintiendo No le cuentes Que antes De él estuve yo Pero no No vayas a cometer Una imprudencia Si me ve Jalas tus ojos Mi presencia Y sus tirasas Como que tienes dos Pero no No le digas Que yo fui El mero chingón